hola amigos cómo están tiempo sin pasar por los buenos momazos bueno si más tendría que decir yo soy xenofon tubo youtuber calidad precio así que vamos a ver unos cuantos momazos señores vamos a ver momazos de los buenos abrazaré a tu mamí top 10 de psicópatas más aterradores de la historia dios mío fin eres un monstruo pedro oscuar dios del hombre no joda no sé por qué era esta mierda pero bueno luego play en calificación quizás del valle una estrella amo el juego lamentablemente ay dios mío lo perdimos señor lo perdimos yo escuchando como le gritan eduardo ven a comer a mi novia sopí hubo un gamer pobre pobre el tipo que será creyó muy pobre te quiero mucho papá pendejo y seguro que más de uno le ha pasado esto yo creo que más de uno legalmente es cuestionable moralmente es asqueroso personalmente me gusta el voto de güey yo en cada sueño no sé pero ese sueño está muy lejos señores tú con la sinceridad y la mochila dios mío tenía que ser tenía que ser autobots escondiéndose auto camión ambulancia camión volkswagen moto desérticos escondiéndose satélite helicóptero de combate un radio la pistola una mujer un tanque un buite y que yo no entendí por qué la diferencia es tan abismal entre estos dos salió un nuevo final nats freddy o cinco noches con alfredo niños de siete años le copiaron a poppy playtan no yo nunca vi que quiere decir poppy playtan no sé yo yo veo demasiada coincidencia señores demasiada coincidencia libertad de doblaje en chicos del barrio de utilitio libertad de doblaje en el ay dios mío que una monstruosidad de esa vaina de jugar oye güey quiero ir al baño y donde como hacen esa gente cuando está en un sitio como éste como van al baño debe ser muy tétrico o algo así no los van a meter más no Karen coño chica a tu madre Karen maldita sea reaccionó muy lento ese sonido lo reconozco significa lo mismo muerte los mejores audífonos para ver hentai y jugar con móvil a la verga este canal es de los bots pero será cierto ese vídeo tengo que verlo tengo que verlo te vas a tomar lo mismo de siempre malas decisiones un hielo por favor ay dios mío memes que hace tu tío no tu tío solterón de 40 años que no ha visto una mujer en su vida estos son los menos que las y creo que yo voy a terminar igual así que no me puedo quejar es debil sasuke te hace falta jugo de caña miren esta es una publicidad pero de las bots señores de las bots oh my god que god que god oh my god que god que god noticia la crítica mataron a pícoro a machetazos y tiros ay dios mío hojan de pose en corto señores pobre pícoro peso pluma después de las amenazas john lennon darle un autógrafo al men que se lo cohetió pero siempre de porque le dicen a las armas del cohetio esos llegan se lo plomeó y listo todo el mundo entiende figura hecha por una empresa millonaria que asco figura hecha por un fan y dejó de que god aunque creo que la figura de izquierda le hicieron así porque en ese momento no se había revelado el arte como se veía exactamente la la chica invisible así que entiendo pero no mejor no fueron sacados figuras y ya mi universo actual cajera de track y desfarmató marico a mí me ha pasado eso muchísimas veces tú vas a la más que todo la desfarmató tú vas a comprar unas huevonas vas a pagar la mano y te atiende una cajera así explotada de buena y bella man no sé por qué bueno si el salario es mínimo mis ganas de trabajar en la cima miren jamás había visto palabras tango en una imagen señor tango yo con más de 400 canciones en mi play y cinco ocasiones que siempre con su merece soy yo y llega a tener el teléfono como 1500 canciones y siempre escuchaba las mismas siete u ocho canciones y de vez en cuando las ponía otras aperte yo literalmente yo amiga hicieron que los lgbt y las demás minorías se pusieran a llorar sólo porque no puse a un hombre afeminado una hija no binaria y una madre vegana empoderada que le va a la relación abierta así y ya con su rule 34 disponible y comercial si tiene ruble de la voz pero un también alguna un tanto perturbadora pero dios mío se mamaron con esta vaina o sea una familia normal comiendo mira yo creo que yo creo que se cagaron porque la tipa es pelirroja y le deja también yo creo que fue por eso carta tomboy esta carta te permite invocar a un tomboy al campo de batalla para que se coma a tus oponentes sin misericordia alguna pero que se las coman qué forma padre porque te quedaste con tu ex maestras tiene 20 años más que tú la ex maestra mire si se ve así bien puede que tenga 20 años más que yo pero y hay que hacer muchachos señor hay que hacer muchachos tengo el día entero montando este abanico como hubiese hecho bien publiquete perro cuánto veas una chichotas menos mal que necesitaría poner un montón de estas cada vez que iba a caracas y no la furra que volvió furros a los adolescentes de esta generación nada mal el furro que volvió furros a las adolescentes de esta generación bueno si tampoco está tan mal tiene un equipo son del mismo estudio no el hada el mago el mar que siempre existió la luna esto es de rata blanca no de en la leyenda del área el mago verdad sabes cuál es la única diferencia entre un mosquito y yo que yo no dejo de chupar cuando me dejó a mojetean y quieras decir esta chica está interesante te amo por favor más guacho déjanos ir y no pobre es literalmente mis zapatos yo en el transporte público viendo los vídeos de un rancio que va mirando un viejito en un celular porque a mí me acabaron los datos y bueno ya me ha pasado aunque estos juegos nintendo fueron desarrollados con un unity un unity abogados nintendo abogados de nintendo se yo para atrás por eso pero también porque el tipo falció el mercado así que dejen de joder que bien te quedó esa cirugía te lo dije no quieres ser el primero en probarme no lo sé esto sería muy raro juan no sé si sería buena idea probar a juan aunque bueno por lo menos el médico sabe lo que hacía no cuando los escritores no saben cómo continuar la historia yo yo los guionistas me hicieron un multiverso y si vamos a declarar muchas veces mucho de solo cuando cuando se quedan sin ideas para cualquier mamá en el canon o en lo que sea papá como conociste a mamá ustedes no son reales salgan de mi cabeza para sentirse es inútil humano una como una trama una pipela de terror no creen o pin jaime abre me jaime a ver coño literalmente yo pensé eso la primera vez que escuché el nombre esta ilustración está got señores está muy got cuando eres hombre pero quiere empezar a ganar dinero haciendo streaming no sé menos que sea con hasta como a todo el juego fuele mucho está difícil señores está difícil mi hermana menor sacando los buenos genes yo toda plana siendo la mayor joder me acuerdo a mi coño no jodan en mi ancestros todos eran altos y yo tenía que salir de nada no un chico que te hicieron ojalá lo fuera entendido esta referencia porque hoy no la referencia es en sí emergentes para que el que lo quiera un metamorfosis la hamburguesa de la calle la hamburguesa de mcdonald si hay mucha diferencia hamburguesa de la casera y uno le mete el relleno que lo quiera mientras las otras dos están ahí pero igual a la de la calle siempre van a mirar la de la casa de la calle siempre van a ganar a mcdonald la de mcdonald sabe bien pero le falta mucho y es muy cara para lo que para lo que fotito con una linda loli un verde no sé tú pero creo que creo que aquí la imagen no se queda un poco raro de esos términos yo sé que a veces peleamos pero qué rico cuando nos burlamos de los fans de nintendo hoy no pero igual pc gana señores pese gana yo ganando una discusión con argumentos válidos el otro con problemas mentales y un golpe y tu z z z z porque siempre sale un huevo que responde así a vaina que no lo merecen y los papus cuando alguien insulta la gastronomía nacional de ética pero el fembo y no era uruguayo pues el porteño más macho la eugenia más hermosa dame agua potable hay no porque saben saben algo en la novela original de face state night que es un dos y bueno si es una novela visual h hasta el fondo se coge a todos en los dos en los dos sentidos tanto en el de la cama como en el de la pelea por nissan tomboy gigante mi frágil masculinidad bueno no sería frágil pero si a quien no le gustan la mujer es alta pero también me gustan las bajitas pero no sé me gustan más las altas aunque me gusta más que me quieran no chicas en fiesta de graduación a las 9 pm a las 3 am de hecho leña bueno yo fui a una fiesta donde pasó esto no era de graduación eran unos 15 años pero si saben que es culero que yo entró a los baños y están cogiendo y saben que es más culero que los hijos de puta no invitan así de simple no invitan bueno amigo amigo hasta aquí llegaron estos momazos así que yo me despido y nos vemos la próxima suban sus mis en mis en discos por favor